Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, viernes, 16 de febrero del 2018 nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado, para estar bien informado. Toque la campana, suscríbase, haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba a este espacio informativo. En breve tendremos nueva imagen, las de 8 columnas por la tarde, espacio informativo y periodismo de opinión, nuestra voz radio. Lo más importante, las declaraciones, también juegan. Son de hecho parte de las campañas. La Marina señaló que apoyará al presidente que elija el pueblo. ¿Les queda de otra? ¿Podrían no aceptar el triunfo de un candidato opuesto al PRI? Estas son algunas dudas básicas que podemos plantear. Y en respuesta, no. No hay de otra. Es notable la propaganda que se disemina cual rumor de pasillo. Solo que muchos diarios, impulsan ese rumor. Punto. Dentro de lo que no es muy comentado, el Frente invita a Mancera para apoyar a Ricardo Anaya. Ya es un hecho la invitación formal. Punto. El Trife, impuso que los resultados del PREV de la elección para presidente no se den a conocer la misma noche del 11 de julio. Ajustando el reglamento del INE. El Trife dice que hay un margen del 1%. Esta imposición es muy extraña, ya que la ley señala la vigilancia, la apertura y el conteo. El resto, es meter más presión. Ya se pronunciaron en contra esta imposición mediante la impugnación Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Morena. Esto en palabras claras, es la doble manipulación de los votos provocando atrasos en el proceso. Incluso, poder manipular la propia elección dado el supuesto conteo. Punto. Hay un estudiante mexicano de 14 años, entre los jóvenes asesinados el día 14 de febrero en Tiroteo de Florida. Martín Duque era originario del estado de Guerrero. Punto. Hoy por la mañana se activaron las alertas en otro colegio en los Estados Unidos en Washington por otro supuesto tirador. A lo que varias agencias federales, estatales, bomberos y servicios médicos de emergencia respondieron a la llamada. Carreteras cerradas, gran avance de su haz pero no hubo ni tirador ni víctimas afortunadamente y al parecer todo se trató que encendieron unos cuetones. Punto. El Universal. El Chapo, pide a su familia que pague su defensa. Quieren descafeinar el sistema anticorrupción. Levi. Falta de nombramiento se eleva desconfianza en instituciones. Dice que el objetivo no es solo oír tras peces gordos, sino prevenir. Apoyaremos. A quien gane la presidencia. Titular de Marina. Necesarios cambios en el PRI. Ayala. Excelsior. Castigarán propaganda a domicilio. Viola la ley de datos personales. Los candidatos o partidos que también envíen mensajes o hagan llamadas para promocionarse, sin permiso de los ciudadanos, serán sancionados por primera vez. Ocultan expediente clínico de marco, acusan sus papás. Se retrasa atención médica al menor. Restituyen Twitter a papá del Repsamen. Estamos preparados para un cambio de régimen. Marina. Milenio. Sales. Violencia, por más consumo de droga en EU. Crece la disputa por el control de la oferta de heroína y centanilo, afirma el comisionado. Aún presa, Elba Ester vela por la estabilidad. René Fujiwara. La jornada. A López Obrador ni lo conozco. Embajador de Rusia. Marina. Estaremos con el presidente que elija el pueblo. El dólar se vende en 18.87. El precio para las gasolinas hoy es 17,80 magna, la Premium 19,29 y el 10 el 18,15. Precio de Pemex. Debemos buscar cuál es la gasolinera más barata, siempre exija litros de a litro.